No les pierdo de vista, no les pierdo de detalle, para que no les falle. Vamos a ver, ahora apunte para ser decisivo. ¿Quién es necesario? ¡Pámonos! ¡Elice! Vamos a ver la bajada, compadito. Se llama el listo cable. ¡El Cielito! ¡Cielito la apunta! ¡Elice! ¡Elice! ¡Prepara la bajada! ¡Apunta! ¡Dispara, pistolero uno! ¡No! ¡Incantar!